hola muy buenos días muy buenos días familia cristiana como están ustedes el consejo de este día es busquemos más de dios y enseñemos a nuestros hijos a buscar de dios la situación estamos viviendo últimamente es apremiante pues el pueblo de dios está quedando tranquilo y no le estamos enseñando a nuestros hijos lo que es el evangelio otros están adoctrinando sus hijos para cosas malos y malas y nosotros como cristianos estamos diciendo no hay que mi hijo cuando él ya tenga razonamiento que él busque el evangelio busque las cosas buenas no es así hermanos y amigos es ahora que nosotros somos padres de familia que tenemos que enseñarles tenemos que enseñar lo que son los valores en la casa en la calle en donde quiera que estemos tenemos que enseñar